Un cordial saludo y el más cálido abrazo para todos ustedes. Desde casa y en compañía de las personas más cercanas a nuestras vidas, hoy vamos a celebrar el Día del Maestro. De forma diferente, pero con la misma intensidad, con fe, con esperanza, con gratitud, con unas ganas enormes de reencontrarnos, con tantas cosas por decirnos, con tantos sentimientos por expresar y con tantas actitudes por replantear. No somos los mismos, somos mejores y vamos a seguir entregando todos nuestros talentos, virtudes y competencias al servicio de esta nueva generación de profesionales que no olvidarán este reto que les tocó vivir y afrontar, de seguir adelante, de la necesidad de pensar en el otro, del autocuidado y de valorar lo que tenemos. La educación siempre ha sido un aspecto neurálgico para el desarrollo de las sociedades. Hoy lo es, más que nunca, ante la rapidez de los cambios tecnológicos, la llamada Cuarta Revolución Industrial, la entronización del conocimiento como moneda de cambio del siglo XXI, la llamada Sociedad de Información y de Conocimiento, y las nuevas demandas sociales, económicas y ambientales que trazan la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Flores afirma que la enseñanza es un proceso intencional mediante el cual la sociedad moderna convierte a sus individuos en herederos de su saber. Como compartimos este acerto, estamos convencidos de lo que realizamos es una tarea compleja en la cual intervienen procesos relevantes como la humanización, la socialización, la profesionalización y el desarrollo personal. Celebrar el Día del Maestro es una manera de reconocer y honrar la hermosa labor de educar. Esta forma de vida deja huella en cada ser que la vive cuando ejerce su profesión y cuando dedica su atención a los estudiantes. Quiero tomarme este momento, este espacio y su atención para agradecer el don de nuestra vocación de ser maestros, vocación de dar y hacer nacer la luz del saber, del descubrir, del crear, del enseñar, del reconocerse y de admirarse de uno mismo. Se es maestro por solo una razón, porque se cree en el futuro luchando por el presente, a través de la formación no solo de personas, sino de proyectos de vida, de historias familiares y de esperanzas colectivas. No se es docente por trabajar, lo somos porque creemos en el ser humano, en la sociedad y sobre todo en la educación, como esa única herramienta para lograr la transformación del mundo. Ser maestro va más allá de un título, de un cargo. Ser maestro es producto de la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria de enseñar y de aprender enseñando. El maestro es consciente que el proceso de aprender no caduca y cada día es una nueva oportunidad para enriquecer sus conocimientos, especialmente en la retroalimentación de sus estudiantes, donde él tiene mucho que aprender de la comunicación de ellos. Quiero finalizar con lo que nos brinda Henry Adams y nos dice, un maestro trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. Quiero de manera muy cercana agradecer a cada uno de ustedes, nuestros profesores, por su responsabilidad, por su capacidad de adaptación a estos nuevos retos, por su motivación hacia el aprendizaje integral de nuestros estudiantes, pero con un componente adicional, la resiliencia. Muchas gracias, feliz día.